bienvenidos a su canal gustan 22 espero se suscriban activen la campanita de notificaciones de me gusta este vídeo y dejen sus comentarios y es que el fenómeno del líder todos me hablan para que no me nomines se dio pero daniela dice le di dos razones para que me nominara así que veamos y reaccionemos este es un vídeo cortísimo ustedes saben que es un fenómeno del líder dentro de la casa y es que vimos que daniela e ivón estuvieron hablando en la cocina y también obviamente daniela le dice que pues se salvó porque la iban a nominar esta semana pero como ahora es el líder pues ni mod que más da y bueno pues ahí vemos que daniela le está dando dos razones más a ivón para que la nomine esta semana y que le da igual que opinan ustedes déjenme saberlo en sus comentarios y muchísimas gracias a todos los que nos han apoyado a lo largo de toda la casa de los famosos ya estamos llegando en la recta ya bueno ya estamos en la recta final sin olvidarnos que tenemos otros realities en camino y recuerden que también está big brother argentina que ya está por confirmarse las fechas y es en septiembre o en octubre y también está big brother vip méxico que ese si bien puede hacer que sea este año o a inicios del otro todavía no lo sabemos pero si ya tenemos big brother argentina tenemos un 24 7 de nuevo así que ustedes saben que les vamos a pasar absolutamente todo inclusive hasta del mundial así que suscríbete